Señor Rector, Señor Presidente de la Corporación Educacional Instituto Umbres, señores miembros del directorio, Consejo Directivo, representantes del Centro de Padres, miembros del Centro General de Alumnos, exalumnos, profesores, padres y apoderados, alumnos, señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches y reciban la más cordia prevenida a este 55º aniversario de nuestro colegio. Nos reunimos nuevamente en este espacio que en el año 1962 permitió cumplir el sueño un grupo de familias que querían crear un colegio que formara personas íntegras, que se desarrollaran no solo en el ámbito cognitivo, sino también en el área artística, cultural, deportiva, social, emocional y por sobre todo espiritual, con el fin de que aportaran en la construcción de una sociedad más humana. Han sido 55 años de trabajo en los cuales el compromiso y pasión de los profesores, la vinculación de las familias en este proceso y la participación activa de nuestros alumnos nos han permitido perfilarnos como una institución de base sólida y reconocida a nivel regional y nacional. Uno de los procesos importantes que intentamos formar en nuestros estudiantes es el sentido de ciudadanía y pertenencia, haciéndolos respetuosos de nuestra historia. Es por esto que damos inicio a la ceremonia, entonando el himno nacional y posteriormente el himno de nuestro colegio, dirigido por el profesor, señor José Espina Contreras. ¡Gracias! 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 se ha desempeñado en el colegio desde el año 2007, demostrando día a día un gran compromiso con su quehacer. Por quince años de servicio, reciben su reconocimiento. Miss Verónica Álvarez Torreal. Miss Carolina Verónica Hernández Pedraza. Miss María Diego Montes Perduza. Cristina Jiménez Pesada Pesada. Miss Pagón Irina Rodas Calvarias. Y en la auxiliar de servicios, Carmen Díaz Zavala. Estas personas iniciaron sus funciones en el año 2002, enfrentando cada uno de los desafíos y responsabilidades con mucha alegría. Despirámonos con un fuerte aplauso. Por veinte años de servicio, invito a este escenario a recibir su reconocimiento. A Miss María Rosa Bernardo Escobillana. Y a Miss Martín Editario Villalobas López. Mencionarlos nos permite a 1997, año en que se une a nuestra institución, entregándonos cada día su calidad humana y profesional. Por veinte años de servicio, invito a este escenario para recibir su merecido reconocimiento, a Mr. Enrique Antonio Carvajal Medrano. Mr. Jaime Eduardo Rao Lidera. A Miss Martín Editario Villalobas. En el año 1992 se integraron a este colegio y hasta el día de hoy su presencia es sinónimo de sabiduría, profesionalismo y entrega. Es el momento de premiar a una persona que ha entregado gran parte de su vida al servicio de esta notable institución, desempeñándose como personal administrativo en el área de Secretaría de Rectoria. Invito a este escenario para recibir el reconocimiento de todos los presentes por sus 35 años de servicio a Miss Ana Pamela Zamorano Ramos. Solicitamos al señor presidente de la Universidad de México y al señor doctor para que hagan ¡Gracias! ¡Gracias! Honorables miembros del directorio, comprometidos representantes del centro de padres, ilustres autoridades e invitados presentes, estimados integrantes del consejo directivo de nuestro colegio, apreciados colegios profesores, señor gerente y miembro del equipo administrativo de plantación y servicio, respetadas familias, muy queridos alumnos. Un nuevo aniversario es una ocasión precisa para una justa celebración. Celebramos y honramos a todos quienes nos precedecieron. Sin su aporte, entrega y compromiso, el colegio no sería lo que hoy día es. A los socios fundadores, que con notable visión de futuro y capacidad de emprendimiento, sentaron las bases de esta noble obra. A las llamiles de familias, que a lo largo de estos 55 años han confiado en nosotros para ayudarles a educar a sus hijos. Tarea que asumimos con humildad y responsabilidad. Un proceso de mejora continua conlleva, además, un compromiso estratégico con una agenda de cambio y recursos asociados. Esto implica cumplir e implementar correctamente las iniciativas que vienen del gobierno en forma de leyes, decretos y resoluciones, las cuales necesariamente deben ser complementadas con las iniciativas que surjan de nuestra comunidad, acordes a su entorno y, por lo mismo, de un mayor impacto local. De esta forma, se equipararán las disposiciones gubernamentales con los intereses y prioridades del colegio. Finalmente, pero no por ello menos importante, los recursos que deben estar alineados con los esfuerzos de mejora de la enseñanza y el aprendizaje. Si bien este factor incluye lo financiero, también lo trasciende, al incluir además los ámbitos de las políticas, el procedimiento del personal y las estructuras organizacionales. Todos ellos deben estar al servicio de la mejora de nuestros métodos y sistemas de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. Este es el camino de la mejora permanente que hemos iniciado. Camino no exento de complejidades, pero en el cual nos seguiremos manteniendo con ahimpo y determinación. Cada día, un mejor colegio. Afróctibus, conozco por acá. Muchas gracias. Siguiendo nuestro programa, los invito a presenciar un grupo de alumnos de la Academia de Recreación de Danza Policlórica de nuestro colegio, que tendrán el honor de abrir este espectáculo, ofreciéndonos un breve homenaje a la folclorista nacional Luleta Paga en el Centenario Surapeloso. Recibamos con un caluroso aplauso a nuestra Academia, dirigida por mi exigera Revolviendo y mi exigera Revolviendo. Revolviendo y mi exigera 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 Revolviendo y ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!